Okey, 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 okey. En el último gameplay había jugado el final de Friends to the End y había probado ya el Beach Mode. Ahora, para este gameplay anterior, lo único que me faltaría para terminar de una vez por todas con Huffini Hero, y poder comenzar con Seven Star Wars, sería probar el Officer Mode, el Jamie's Mode y el Ninja Mode. Me estoy preguntando cuál sería mejor el primero para empezar, dado que había pensado en dejar Jamie's para el final, no sé por qué, pero después que me quedé pensando que tampoco creo que sea lo primero que esté en el video directamente, y para lo último quería dejar más bien al Officer Mode, porque siento que es con el que voy a grabar más, porque es lo que parece más distinto respecto a la jugabilidad, así que... Creo que voy a empezar por el Ninja Mode, después de pasar al Jamie's y después finalmente al Officer. Sí, creo. Y aún me encanta como todos los modos tienen su propia música independiente, me encanta. O, tío. Mi traje de Ninja llegó hoy. Es tan... no, es lo que es. Es como un sueño. Ahora puedo ver lo que es salvar el día como un Ninja. Es decir, hay un pequeño problema. No sé siquiera que sea un Ninja. Es cierto, el traje viene con un... Creo que es un papel rollo con texto, no, no me acuerdo el nombre, pero también no creo. ¿Dónde lo pongo? No, ¿dónde lo puse? Aquí está, veamos. Ah, 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 ah. Uh, ah, ah, ah. Wow. Para ser un griego de Ninja, uno necesita dominar las artes Ninjas. Eh, estoy, no me acuerdo lo que es. Velocidad, fuerza. Eh, un Ninja utiliza estas habilidades para derrotar a sus enemigos. Ok, en secuinam tenemos muchos chicos malos y monsters últimamente. Creo que podría poner esto en práctica. Oh, wait. ¿Puedo ir más rápido en este modo? Enemios a la vista, ahí vamos. Pues primero, vamos a checar el preguino. Ok. Oh tío, tantas palabras. Desearía poder saltarme esto, pero aquí vamos. Técnica 1 ninja. El wall jam. Oh, tengo wall jam. Oh genial, ok. Saltar con una pared para... En plan, eh... Tener la pared en ella. Después pese una X para saltar fuera de la pared. Ok, veamos, esto dice... Tengen... Tengen, no. Técnica ninja número 2. Tener la transportación. Pese una de elementos que... Dicen a cualquier dirección para desaparecer y reaparecer ahí. Oh genial. Ok, ahora... Técnica ninja 3. Backdash. Pese una R para esquivar... A... A los daños... Que estén en tu camino. Interesante, vemos esto. Técnica ninja 4. Estrellas ninja. Ah... Estrellas son tan nervosas. Eh... Usa tu... Magia ninja para lanzar... Eh... Mortales... Y afiladas... Eh... Ah... Eh... Mortales es... Como en plan... Eh... Usa con fibra espadas. Una cosa así. Afiladas... Ah... Perdón, no puedo que los peguen. Ah... Eso es... Grotesco. Y al final, la última. Vayame. Técnica ninja 5. Subir el nivel. Tengo dos gemas para incrementar tu nivel y habilidades. Incrementa tu nivel... Rápido para... ¿Ah? Ah... Ah... Eh... Incrementa tu nivel rápido... Para convertir... A tus... A tus enemigos en... Húmedos y... Eh... Escribe no sé qué. Eh... Listones, una cosa así. Esa manera de los ninjas. Oh... Es increíble. Eje... Ok, estoy listo. Ahora es el ninja. ¡Vamos! Oh, sí. Así puedo ir más rápido. No puedo gatear más rápido, creo. Pero sí puedo... Oh, heck. Me ha dado costo acostumbrarme a esto. Heck. Ah, sí. Lo que podía hacer es backdash. Quisiera transportarme. Pero hasta que me acostumbre a transportarme y demás. Wow, wow. Oh, wow. Ok, eso me gusta. A ver... Lo que quiero probar es el wall jam. O sea... Siempre me ha amado mucho en todos los videojuegos cuando puedo hacer wall jam. No sé por qué. Me encanta. Wow, wow. Ok, también tengo que utilizar un poco el backdash. De lo que no me acostumbro. Sí, sí, sí. Siento que me ataque mucho más lento. No necesariamente porque yo me acostumbre a atacar. Subido de nivel y eso. Pero ahora lo siento mucho más lento. Ah, wey. Eh... ¿Puedo hacer wall jam en una misma pared y una y otra vez? Eso no se puede. Eh... Algo así como el neutral jam en celeste. A ver... Ah, sí. Aparentemente sí puedo hacer eso. Oh, oh, oh. Ok, eso va a ser perfecto. No voy a ir. Estoy tratando de recordar con cuál botón era las estrellas ni... Ah, esto. Esto no veo que sean estrellas, pero bueno. A ver... ¿Puedo alcanzarlo? Sí. Claro que puedo. Ah, ok. No voy a dejar leer otra vez el mismo texto de la cámara del sueño. Ah, ah, ok. Acabo de subir el nivel. No he ya dado cuenta cuántas han tenido. Contar que no me la bajen de la nava otra vez. Ok. Si tengo un movimiento horizontal más rápido, te voy a suponer que puedo saltar un poco más lejos. Porque me está perciendo que sí, creo. Ok. Ojo, me mola cuando puedo hacer más de una vez Wild Jump en una misma pared. Porque, como mencioné, esto es como lo equivalente al Neutral Jump en Slash. Pero con la diferencia de que el Neutral Jump es más como... No te alejas tanto de la pared, por lo que es más fácil el hacerlo otra vez. Y así puedes, como en plan, escalar ilimitadamente. Y eso me encanta. Lo que jamás me voy a acostumbrar a utilizar es el Backdash. O sea... Yo la tecla R, yo la tengo hasta por arriba del teclado. Como todos los héroes normales, creo. O sea, todos los teclados son iguales, supongo. Y las demás por las que juego, están cayotadas juntas. O sea, no sé. Es muy incómodo que tenga la tecla mucho más para allá. Al momento todo está... Tranquilo. Me gusta bastante, o sea... Y el hecho de que todos los modos comiencen de la misma manera. O sea... De esa manera me fijo con Slime en un lugar y todo eso. En vez de en plan... No sé. Creo que ya me tengo aprendida bastante la zona de la calle principal por la cantidad de veces que la he recorrido. En el juego normal y ahora en los modos también. Ah, wait, wait. ¿Qué pasó con mi walljam? ¿Por qué no puedo hacer walljam ahí? Wow, 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 wow. Ok, pero un poco. ¿Por qué no puedo hacer walljam ahí antes? Es la pared muy pequeña para hacer... No, porque acabo de hacer walljam en uno de esos bloques. Ok, eso fue extraño. Hex, hex, hex. ¿Por qué siempre pasa lo mismo al menos una vez de caerme hasta abajo otra vez? Por suerte puedo hacer eso. Es muy bien antes que lo podía hacer. Ah, wait. No puedo para arriba de los bloques, ¿verdad? Hex. Vale, vuelvo a subir el nivel. No necesito recuperar la magia en este momento. Tengo la magia al máximo, de hecho. ¿Puedo? Si se puede. No sé si saltearme todo el camino que estaba únicamente pasando por acá o... Ah, como sea, si alguien saltea pasando por acá nomás. Vale, más gemas. Aunque ya estoy maximizado, creo. Me acuerdo que este va a ser el último gameplay de Shantae en el canal. Donde voy a tener a la música de Jake Kaufman. Porque Shantae en 7 Sirens ya no tiene música hecha por Jake Kaufman. Ahora... En ese juego es el único de toda la saga en el momento que tiene música hecha por otra persona. Que me pregunto si es que esa otra persona va a hacer la música de los demás juegos de Shantae siguientes. O si fue únicamente un antecedente de Sirens que cambiaron... De... 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 Debería ocultarme deíveis de identidades... ¿No? ¿Eso quién es? El que quiere atrever a pararse en mi camino Y vistiendo nada más que pijamas Estas no son pijamas, es mi traje ninja Y el día soy yo, Shanti, en un disfraz ¿Quién? ¿Te voy a admitir que el nombre es esa familia? ¿Qué? ¿Cómo pueden saber mi nombre después de todo este tiempo? ¿Y si somos enemigas? Pobre Shanti Dado que los modos creo que no son canon De lo que supone que Rizki sí se sabe el nombre de Shanti No, nada más, estoy seguro que creo que sí se sabe el nombre de Shanti Pero los modos del juego no son canon Así que no lo voy a dejar pasar como un chiste listo Bueno, esperaría que una vez que trabajamos juntas Y entonces lo... ¿Vas? Bueno Esperando por aquella vez que trabajamos juntos Y entonces que ha desolvidado todo respecto de ello Oh, por favor ¿Crees que me limitaría a ser la rival de una o otra persona? Ok, sé que acabo de decir que esto no es canon Pero eso me dejó pensando ¿Rizki tiene más enemigos aparte de Shanti? O sea, los piratas según tengo entendido Iban conquistando tierras y demás No, no se limitaban a conquistar una y se quedaban ahí No, o sea No, o sea, esto me tengo entendido Que ahora me estoy equivocando Pero eso podría significar que Rizki Ah, estoy intentando antes O actualmente también Tomar control de otros lugares aparte de ¿Escarlalton y Secuinal? Esa es la zona de juego pensando Tengo enemigos por todo el mundo He looteado y... A pilas, no me acuerdo lo que es Te puedo groserlo en esta mañana Eh... Un rival personal En efecto Pero si lo que quise de batalla Ciertamente me puedo comer a ti Hombre Ah, sí No, ahí sí no tengo idea de cómo te lo hiciste Digo, más mínimo de lo que hay yo En ningún modo Esto debe ser ninja Shinkers 2 Tu rival personal, ok No me acuerdo si antes yo comenzaba de una Ativar menos de fuego Ok, este me ha comenzado hasta nivel 4 Y tengo una velocidad de la hostia Por lo de modo ninja, o sea Ah, sí Ah, sí Pero también que sí me pongo algo, ¿cierto? Ok, ya me ha quedado claro que el punto de arriba de ahí Es un punto seguro entre toda la batalla ¡Oh, se puede! ¡Venca en la batalla! ¡Oh, sí! ¡¡Uy! ¡Se puede! Cuando me robo ninja Eh... Este equipo es demasiado fácil M'algo de aclararla Me acabo de acordar que lo voy a tener que pelear como 3 veces Si es que estoy jugando a los 3 modos ¿Cierto? ¿Te he vencido? Eh... Eh... Siento mi sufrimiento como ninja Ah... Eh... Siento mi sufrimiento como ninja Ahora mira lo que has hecho. Mi nave ha seguido corriendo otra vez. Creo que solo te dejaré ir esta vez, pero no ha sido una advertencia. Quiero tener mi camino. Ok. La victoria ha sido conseguida. Mi enemigo ha sido derrotado. Y lo mejor de todo, no he conocido a la Maestria de Distras. Bueno, no sé, porque lo primero que hiciste, apenas llegó Riz, que es decirle que era Shanté, o sea, no sé. Este es un paso más cerca de convertirme en una verdadera ninja. Modo completado. Lo que por un momento iba a decir. Serían si los modos también tuvieran sus propios logros, pero a la vez... No sé, serían negativos logros. Vale, entonces ese fue el modo ninja. Vale. Como mencioné en el gameplay anterior. El resto de los modos los voy a jugar por mi propia cuenta. Y únicamente planeo jugar un poco de cada uno de los modos. Para saber cómo son. Los modos. No sé si voy a grabar uno, porque... Estuve pensando, por ejemplo, en grabar el James Mode sin voz. Y se me acaba de ocurrir recién la idea de grabar quizás el Officer Mode, pero sin voz también. O sea, cuando lo juegue, mis ratos libres cuando tengo tiempo. Así que... No sé, pero... Necesito no empiezo lo planeo a jugar un poco para probarlo más. Y a ver... Antes de que inicie este. Como se dice que cada uno tiene su propia historia y eso. En... 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 Yo tengo la... La teoría desde hace tiempo. De que... En modo James. En... Como... En... 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 En plan... No seria. En... Creo que el modo James. Ya, Shantique tratando de... Reunir a mayor cantidad de gente para hacer una mega pijama o una cosa así. No sé. Em... Tengo... La idea de que es eso. O sea, aún no he visto el modo. Así que no sé si tiene lo correcto o no. Pero... Tengo la idea de hace tiempo de que... Ese... El lanzarme es un modo James. Y... El Kirby si tiene lo correcto o algo o no. Em... Google es como una especie de revisar algo así. Acabo de tener una idea más genial. Una perfecta manera de agradecer a todo el mundo por ayudarme con mis recientes aventuras. No se han merecido. o a escabio bol de reddito, si no todo el mundo debería ser la ultimate slumber party slumber creo que, no me acuerdo como traducir slumber solo se que si tiene que ver con dormir y todo eso este mundo estaría invitado ah si, una slumber party es como una especie de pijamada o algo así tendremos pelea de armadas, snacks, historias va a ser tan genial sabía que iba a ser una cosa en plan una super mega pijamada no se porque, yo ya me lo voy a venir a kilómetros de distancia que iba a ser una super pijamada no se, es que, eso es muy del estilo de Shantay yo ya me voy a ir ahí que sea esto será mejor pasarle la palabra a todo el mundo, rapido ok, ahí vamos voy a hacerle saber a todo el mundo sobre mis invitaciones sobre las super mega pijamadas no dejaré a nadie afuera lo primero, sería mejor que lea el... ah, el tag en el reverso de sus pijamas mmm, dios, esto es largo debería poder saltarme esto no sé cómo se vea Germen? no se lo sé que es no, no sé que es Germen o si siquiera lo estoy pronunciando bien ah no, Germen es K1 eh, tela, eh, de tela dedicada, si esto es cómodo vamos a ver ah esto es cómodo si a gusto es pijamas están hechas de espino, así no me acuerdo que es y, em, algodón y, wait, wait, tampoco, sí, qué, qué, qué hostia, un párrafo entero donde se lo puede decir en mitad, está perfecto eh, le hablo con delicado, agua fría no, em, le hablo delicadamente, sólo con agua fría para ofrecer la mayor resistencia en estos ataques y evadir a todos los enemigos dios, eso suena como que tengo muy poco what? wow, wow, espérense o sea que, en este modo tengo muy poca defensa oh dios, esto va a ser difícil eso suena como que voy a tener eh, casi nada de defensa mientras que viste a sus pijamas siguiente wait, pero ok, sé que no tengo el golpe con el cabello porque en el modo normal no podía golpear con el cabello pero acá he estropeado por un golpe con una almohada así que eso no es el problema pero, ¿por qué tengo tan poca defensa en este modo? o sea esto me va a complicar las cosas en lo que no está escrito German card 2 eh, número de sueños ok, se me complica si leo la mitad en inglés y la otra mitad en español porque se me bloquea la cabeza en el traducirno la línea interna del Grand Gemino no me acuerdo que es no sé qué, más bien está llena con un suave ah, con una suave capa que provee salud y un sueño profundo presiona D para flotar en una nube de toda la radiación escena bien, siguiente eh, German card 3 eh, manifestación de ovejas, de carneros eh, German card 3 eh, Greshman contiene 5% de no sé cómo te decía Google eh, contenido eh, contenido ¿cuál? eh, ¿convertiendo felicidad o algo así? o sea, sé que en lo que no es convertir pero... ah, valido las, las, las granjas en plan hicieron, eh, queser a las ovejas Cada oveja tiene una rica y saludable vida. ¿Herd? ¿Qué? Con bendiciones susurradas en sus orejas. Manteniéndolas más que disfrutando todo el tiempo. No importa. Pero ten cuidado de sufrir alergias. Ah, Will debe suponer que es como en plan la lana de las abejas o algo así. Lúcido, Will, Inducido. Realme es una de las etapas del sueño. Por causa de las ovejas... Will is una cosa que tiene que ver con lana de las abejas, eso ya es seguro. Maldificaciones que entran en el mundo real. Disparo una oveja saltarina a tus enemigos poniendo espacio. Dios, estas pijamas son... Ah, estas pijamas son bastante complicadas. Bueno, ahí voy. Lo que me está preocupando es que... Acabo de leer que tengo muy poca defensa con esto. Eh, solo espero que... Wow, espérate, what? Tengo poca defensa pero tengo 10 de ataque de un solo golpe, estas de broma. ¿Por qué tengo tanto ataque? O sea... Si estoy en nivel 1 y ataco ya 10 con un golpe de una almohada... ¿Cómo voy a atacar en nivel 4 con 40 por golpe? ¿Qué pedo? A ver, quiero probar esto. Oh, este me encanta. Ah, wey. Pero... ¿Es ilimitado? Ah, si. Creo que es ilimitado. No. No quiero averiguar cuánto de defensa tengo. No quiero saber cuánto voy a perder por golpe. Oye, ¿puedo gastear en este modo? Ah, si. Creo que es que puedo gastear en todos los... Oh, wait, wait. Eh, no puedo controlar si es que quiero subir o si únicamente me quiero mover... En... En horizontal y listo. Eh, pensé que lo iba a poder controlar. Check. Eh, eso no me ha quitado normal de vida. Ok, yo veo que me ha quitado normal de vida. Check. Ok, cuando se me pegan las estrellas... Ah, ahora que me acuerdo. Si me pegan las estrellas puedo únicamente sacarlas volando supongo. Ok, nivel 2 vamos a... Se me olvidó que estas rompías. Nivel 2. Vamos a ver ahora cuánto de vida puedo quitar. Si es que hay un enemigo que pueda golpear antes de bajar de nivel otra vez. 12. Ok. Eh, esto sobre el 12 lo parece. Por un momento pensé que iba a quitar 20 de vidas con un golpe. Pero no, eso sería demasiado, creo. Ah, voy. Entonces, ¿en cuántos turnos ahora voy a vencer al Risky? Si quito tanta vida con un solo golpe. Wow. Check. Esperalo. Ok. Ok, por un momento estaba a punto de intentar teletransportarme. De un lado al otro como el mojo ninja. Pero no, me acabo de acordar que no puedo. Estoy cubriendo las habilidades en mi cabeza. Si me estoy mareando lo bestia. Ok. Eso fue práctico. Estuve el nivel otra vez. Ok. Ahora sí puedo explorar el lado izquierdo arriba de acá, creo. O sea, debo suponer que los demás modos también puedo. Pero no sé. No, no. O sea, sí se me ocurrió intentarlo. Solo no lo quería intentar. Ah, voy. Pero no hay nada. O es que más arriba. No le dije más arriba, no. Pero hasta donde llegue, a ver, no hay nada. No hay nada. Ah, voy. Ah, y con esto reboto. O sea, pensé que si chocaba con algo solo si iba a desaparecer. Y que antes en los muros no se desaparece más bien. Porque choquea al mismo tiempo en el cual apareció la nube. Pero aparentemente... Ah, sí. Sí hay algo. Pero no hay nada. Ah, no. Que acabo de decir. Peor no me ha podido explicar. O sea, sí hay una plataforma. Sí está la misma plataforma que antes. Pero en sí, no hay nada ahí. Eso es lo que quise decir. Ok. Creo que sigue una cosa que definitivamente voy a extrañar. De... De Shantayan The Seven Sirens. Porque sé que no tiene, de por sí, el Burning Town. O sea, sé que... Shantayan The Seven Sirens no tiene ni una música de Burning Town. Ni un momento en donde... Que Scarleton esté ardiendo en llamas y que sea Burning Town. Sí, voy a extrañar mucho eso. Porque... Para mí ya era como una especie de... No sé, meme o una especie de cosa... Muy común. Que si yo siempre me esperaba que sea que Scarleton esté en llamas al menos en una parte de fuego. Y que sea una música de Burning Town. No sé, o sea... Yo desde... Desde el primer juego de Shantay, como ya sabía que había la música de Burning Town en... 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 Los demás juegos. Yo pensaba que era común que... Burning Town se... No, que Burning Town digo. Que Scarleton se prenda en llamas. O sea... Yo antes pensaba que Burning Town era el nombre de uno de los... Lugares en el juego. Después me enteré que era solo... Scarleton en llamas. Y pensé que Scarleton siempre se iba a prender en llamas. Lo que iba a tener es ir en la cabeza. Y no sé, se hizo una especie de meme para mí que Scarleton siempre está en llamas. Y eso lo voy a extrañar. En el quinto juego. Donde ni siquiera aparece Scarleton. Ahí está el lugar. La primera persona que convite de la lista de Risky Boots. Ella debería llegar en cualquier momento. En... En efecto. Creo que ahí está. En... He ejercito que la primera persona que invite sea a sus enemigas. Ho, ho, ho. Eh... Snapchat no... No sé cómo introducir dos hombres. Estamos a punto de... Destinar a este pueblo... Ah... Es... Smidernes... O como sea que se pronuncia eso. Supongo que es Cenizas. No es tan rápido, Risky Boots. No es tan rápido, Risky Boots. Hmm? Oh, genial. El incelta. Ahora es que te voy a... ¡Ey! Oh, no, espera. No sé, ni nada mal. Eh... Solo quería invitarte a mi buen email. ¿Qué es esto? Esto es Risky. ¿Una invitación? ¿Para mí? No, no está... No está ridícula. A ver, déjame ver esto. Eh... Es... No es como un ruido de algo así. No creo que lo pueda traducir. Eh... ¿Crees que voy a caer por una trampa tan obvia? ¡Hombres! Eh... Pero no es una trampa. De... 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 ¡No sé cómo te lo hiciste! En dos turnos. Y estoy seguro que si no hubiese sido un mongol y no hubiese bajado de nivel otra vez, hubiese terminado con Norris Kiss en el primer turno. O sea, por esa parte sí debo reconocer que este modo está mal balanceado, creo, porque no he visto que la defensa sea menor honestamente, pero el ataque es demasiado alto por la cantidad de vida que tienen los enemigos y los jefes. O sea, así puedes terminar muy rápido con todo. Por otra parte, eso creo que, como por si si lo contrarias, es el hecho de que no hay transformaciones en este modo ni demás. Así que, debo suponer que está bien. ¿Cómo te atreves a interferir? Pero si ya te lo he dicho, solo quería invitarte a mi fiesta. ¿Podrías venir, por favor? No sé sobre qué es todo esto, pero no soy la tonta de que crees que soy. No, tranquilo. Al final va a terminar aceptando de todas maneras. Ratas. Bueno, supongo que cambiará de opinión después. Aún tengo otra persona a las cuales invitar. El siguiente de la lista es el Technobarum. ¿Por qué me interesa...? Ok. ¿Quién en la vida pensaría en invitar al imbécil de Technobarum a una fiesta? Yo qué sé. No sé de qué se nota, pero... No me cae bien Technobarum. O sea, a ver... De los... De los... De los... De los Barons... En... ¿Qué manera más horrible en la que lo acabo de pronunciar? Ya. De los Barons en Second Land. De los cuatro creo que lo único que me cae bien es... Es Squid. Y... Porque... Ehm... Amobarum es un imbécil. Tecnobarum es... Ehm... Un imbécil pero aún peor. Ehm... Hypno... Bueno, no sé lo suficiente sobre Hypno como para poder decir si me cae bien o no. Únicamente lo viene en el segundo juego y viene en el cuarto. Pero de momento creo que me cae bien. Ehm... Ellos son los únicos que me caerían bien, creo. Ok. Ehm... Voy a probar ahora... El tercer y último modo. Estoy listo. Y... Bueno... Creo que al final sí voy a terminar jugando también... El Hero Mod. El que tanto dije que no iba a jugar. Pero lo voy a terminar jugando también por mi propia cuenta. Es solo porque... No sé. Quiero ver cómo funciona... El Hero Mod. Si tengo todas las transformaciones de un principio. O sea, ¿cuál sería el punto de progresar con la historia? No sé. Me da curiosidad saberlo. No sé. No sé. No sé. Tienes que iré al juego. No sé. No sé. Tienes que iré al juego en el juego en el fondo. No sé. Tienes que Atomus. o sea, no sé como es, como digo, no sé cuál es la historia, no sé nada sobre Magic Number 9, solo sé que antes era odiado, después pasó a ser de manos de WayForward, y confirme una manera en la que WayForward hace juegos, o sea, creo que es un poco obvio, así que, debo suponer que es un buen juego, y como he visto un poco de cómo es este modo por el trailer, y también por la pequeña preview que aparece con la selección de los modos, es que me tiene hypeado porque si veo que esto sí es distinto a los demás, pero de una manera más, que afecta más también al nivel, no solo de la jugabilidad, alerta, alerta, es un mensaje urgente de, what? del penal, no, del escuadrón de penal galáctico, venga oficial, oficial Shantae, salte de aquí, te copio, te escucho, los Space Hulligan han escapado de custodia, y están haciendo desastres por todo Seculeland, necesitamos que los localices y que los apre, apregendas, o que los aprendas, creo que es en español, no sé, no me acuerdo, o sea, sí, sé que sí sería como en plan que los aprendas en español, pero jamás he entendido bien qué significa eso, así que no sé, a todos si queda uno de ellos, eh, toda es la autoridad, ah, toda es la que está autorizada para asaltar y disparar proyectiles, no estoy en el caso, oficial fuera, dios, esto es perfecto, con mi outfit de oficial espacial ser capaz de, de traer esos malhechores a la justicia de una vez por todas, ¡Vamos! No hayamos oído, las personas de Seculeland necesitan, ok, en primera, me he dado cuenta que no se pronunció la palabra necesitan, por lo que sea, y, eh, segundo, eh, me mola como, de todos los modos, este es el más surrealista de todos, este no tiene ningún sentido, y me mola la música que tiene este modo, ¿Por qué lo haré? um, van a tener esos space hooligan, hooligan, ostias, ¿cómo se produce eso? space hooligan, entre, entre hierros, antes de, ¿WHA? Ah, um, antes que podré decir crossover raro, sí que podré decir crossover raro me encantó, pero es la verdad, este es un crossover raro, pero, pero mola, lo primero, sería mejor D-Blame, no sé qué, a mí misma Con mi libro manual de protocolo Justo aquí Veamos lo que dice Dios, esto es un poco largo Si llegué a que hubiese una forma de saltarme todo esto No importa, acá dice Regla número uno ¿Cuál es tu Battleframe? Ok, el frame es que el fotograma No es juego así en un contexto concreto No sé qué hacer más Battleframe es otro nombre para tu Para tu Cybernetics Bot Apertencia, esto no es un juguete El cibercuerpo es muy poderoso O sea, como sea Tu cuerpo tiene muchas limitaciones Por ejemplo No puedes agacharte, gatear o bailar ¿No me puedo agachar? Oh, heck Natural, acostúmate a ello Creo que eso significa Solo puedo correr y saltar Oh, rayos Ah, valió Siguiente, el número dos Conoces tu Lo que disparas No sé cuál es el nombre Dispare pero quieres presionando Z Como cualquier arma de fuego Puedes subir el nivel Conectando brillantes y coloridas gemas No recibes ningún golpe O tendrás el riesgo de soltar gemas Siguiente, regla número tres ¿Conoces tu Tu casco sirena? Ah, ah Sirena como Como en sirena de policía Sí, eso Yo estaba pensando en un traje Mientras sirena Yo estaba completamente de la luna El casco sirena Es lo último En equipamiento Para mantener paz No sé por qué dije Equipamiento Presiona espacio Para revertir la posición De cada bloque No, de cada switch block O sea, de cada bloque Cambiante En la Biscine y no sé qué Biscine y estabilidad Para navegar a través de entornos Y resuelve puzzles Y finalmente esto dice Regla número cuatro ¿What? Nadie Nadie dejó de atrás ¿Cómo dicen? Está bien dejar a todo el mundo ¿What? Ah Está bien dejar a todo el mundo Atrás Pero tu primera misión Es convertir Te convertir un nivel Así que una vez Hayas descubierto el área Puedes volver para Aprender a los Space Holyons Que dejaste de atrás Dios No puedo esperar para ¿What? No sé qué No creo que es Snap A mi A mi primero Valtoso Ok, ahí voy Ok Estoy considerando Jugar Maxi No.9 Y lo estaba considerando Al menos a una vez Desde antes Y El bestmónico me encanta Por cierto Que yo ya lo había ido Desde antes Y es cierto No me puedo agachar Rayos Y Oh, sí, genial Oye Por un momento me estaba preguntando ¿Qué pasa si es que yo mismo Me pongo ahí En el momento que cambio O sea, no No es que no quiero averiguarlo Me encanta Cómo lo puedo hacer En el aire También Ah, cierto Que no me puedo agachar No, porque sigo presionando El botón de abajo Cada vez que quiero golpear Una de esas cosas Guap De esta manera Romper la cuarta pared Ok, es que miren Me encanta Cómo romper Esa cuarta pared Así Me encanta Ok Ice Que dejes de presionar Abajo Que no te va a servir De nada En este modo Y Ahí está Risky Ok Hasta se está bien Entendido Por el arte conceptual Que he visto En lo de eso De la galería En el modo normal Eh Acá Para reemplazar A los A los hooligans Iban a estar Risky Sky, Twitch y Vinegar Creo Hacemos todo Un speech hooligans Intenta Desprojetarlos a todos Jamás sabes Que podría pasar Ah, uy Hay cinco Ok, ok Hay cinco Pensé que iban a haber Tres Por zona otra vez Ok No puedo saltar lejos ¿Qué hago? Me puedo hasta que lleguen Listo Ok, es difícil Dispararlos Porque Ah, heck Quítense de mí Hostia Vale Por el momento Casi se me olvidé De cambiar De bloque Pero me mola mucho Lo que pueda cambiar De bloque Ok, ok, ok No me di cuenta No me di cuenta Que estaban ahí No me di cuenta De la hacking sirena Y Me encanta Como es que Rorty Tops Está como En pose dramática Y todo Pero Pero con cara Como si estuviera Actuando O yo que sé No sé Me encantan Muchos Rorty Tops Bueno Eso ya no es novedad Para nadie Creo que me encantan Rorty Tops Ok, voy dos Listo ¿Qué le den? Hola Sky Wait, wait, wait No puedo tocar agua ¿Desde cuándo No puedo tocar agua? Heck Ahora Sky Y me encanta Como esta es una De las pocas veces Donde podemos ver El cabello de Sky Sin que se lo esté cubriendo No sé Me encanta Pero Me ha dejado Re confundido Que no pueda tocar agua O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el punto De que no pueda tocar agua? Heck Estás de broma Espera Lo hay Listo Ah, heck Ah, cierto Se me olvidó Que en esta parte Ergué corriendo Hey, Twitch Twitch y Vinegar Creo que son A lo lejos De mi personaje Secundaria Favorita Así que Me demora mucho Que ellas dos Las hayan escogido Justamente Para ser las que vienen En el espacio Nosotras en malas En este juego En este modo Más bien Y me pregunto Si algún día Más adelante WayForward Hará algo En concreto Con Twitch y Vinegar O sea, no sé Son personajes Bastante interesantes Que creo que deberían De explorarlos Un poco más Al menos Al menos yo lo veo Así Ahora que me acuerdo También me pregunto Si es que van a volver A traer a Barracuda Yo en uno de los juegos ¿Sí, Vinegar? Y me encanta Como Vinegar Aún en este modo Tiene su pintura De ojos No sé Ok, eh Quería hacerlo De agacharme Y levantarme Cada rato Se me olvidó Que no me puedo Agachar otra vez Listo Este, esa música Si yo no la he conocido Vale Vale Acá otra vez Subir Ok, me encanta Este modo de juego Por Por el hecho De los bloques Que cambian Y también por el hecho De que están Twitch y Vinegar Y que Podemos ver El cabello de Sky Hostia Y no sé Me encanta bastante Aunque en el arte conceptual También se puede ver El cabello de Sky En el En el resto de la galería Ahora que me acuerdo Y también me encanta Como acá puedes acceder A esta zona De De primeras Siempre con Un otro método O sea En el modo de niña Debo suponerse Cuando te Transportar Si es hostia Podrías ¿Por qué? No puede haber Una sola vez Donde no me caiga De vuelta Hasta el principio O sea Si te gustó Para hacer el modo de niña Se podía acceder Con lo de Teletransportarse Y demás Hasta esa zona De lo que no me di cuenta Pero me mola Como siempre Hay una forma De llegar hasta ahí Ahora Por el simple Por el simple hecho De que Ahora no hay Lo de Explorar De vuelta Porque no puedes Conseguir Transformaciones Ni nada Así que En plan No vas a Obtener algo Que te suba De De nivel Así Wait What Si acabo de subir de nivel Ahora porque Más bien quito Menos Vida O sea Antes quitaba Siete Por disparo Ahora quito Tres En cualquier punto De subir de nivel Si voy a quitar Menos Vida En vez Es raro Ahora ¿O es porque El ataque Es más grande? Porque no creo Que lo valga Honestamente Y ahora únicamente Voy a ir por el camino Largo Porque No sé Si disfruto Mucho De como Cambia este modo De juego Las cosas En el mapa En sí O es que Quito más de tres Pero que por alguna Unas son de tres Ah Lo du Heck Que les den Lo bueno que os podéis parar Varias veces consecutivas O sea Perdón Pero ¿Cómo paso? Hola Heck Es que También que casi no me dejas Margen de De maniobra Ahí Oh wow Me acabo de dar cuenta Que los corazones De vida Acá Tienen de color Celeste Eso también Tiene que ver Con Con algo En Maisty Number Nine Supongo O es únicamente Porque la paleta De color En general De Maisty Number Nine Creo que Tiene bastante Que ver Con el azul Y celeste Creo O un color Así Vale Más que más Para subir el nivel Otra vez Listo Perfecto Ok Casi no había visto Ese bloque que estaba Ahí Y pensé que alcanzaba Con un salto Me di cuenta Tiempo Por suerte Ok Si Entonces Cuando sube el nivel Si bien me resta un poco La cantidad De ataque Porque si no sería Muy OP Creo Me sube el rango De ataque Porque las balas Son mucho más grandes Son mucho más grandes Guap 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 Aguay ¿También en uno De estos Un piso así De este lugar En el modo normal Y los demás modos Porque no me di cuenta Bueno No tengo idea O sea En este modo Cambian El 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 De los niveles En sí O sea No sé Ven en HQ No es 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 He llegado Un área Muy sospechosa Acá Debe haber Space Hooligan Cerca Cuidado de tu espalda Oficial Estoy localizando Un buggy Y es asqueroso Bien rápido Y a nivel De mar Puedo manejarlo Es Heel Risky Te capturó Dos veces Antes Hoy mismo De primero En los demás modos Y segundo En las pantallas Anteriores De esta cosa Esa misma Así que Con esta Creo que Encontrarías Cuatro Alto Ahí Tengo que hacer Lo que estoy haciendo Oh genial ¿Cuál es el problema Oficial? Nombro y identificación Por favor ¿Yo? ¿No sabes quién soy? ¿Edad? ¿Peso? ¿Color de ojos? ¿Edad? No te puedo decir ¿Peso? A jugar Por lo que dijo Sky Orbitos En este juego No me acuerdo Cuál de las dos Va a ser un de pesado Y color de ojos rojos No te voy a decir No te voy a decir Intermedio ¿Esta peda ¿What? Ah no Este Indeterminado ¿Cómo que Indeterminado? Los ojos son rojos No me digas Con indeterminado ¿Tienes algún permiso Para manejar Una Contracción ¿Vas? No Una Babosa Gigante Es esa cosa No sé No sé cómo decirle Voy a necesitar Ambos ¿What? Ah voy a necesitar Ambos Un registro de vehículos Y una licencia De mascotas Un momento Inicial Tengo La papelería La tengo Justo aquí ¿What? Oh mi Dios ¿Qué es eso por ahí? ¿Qué? ¿Dónde? Tinker loot No llega A ver el tiempo Que sea ahí Ok No me siento cómodo Sino de poder agacharme Honestamente Lo bueno es que Ya no me tengo que acercar Para atacar Oye Oye En un único turno Me está diciendo Que te acabo de vencer En serio O sea Sí Sé que Ataco rápido Y todo Pero ¿Cómo que en un solo turno Te acabo de vencer Por la hostia? Ok Sí Están muy mal balanceados Los de ataque Y los de La vida de los enemigos En todos los modos Creo Porque en todos los modos Soy muy OP O sea El único en el que tengo dudas Es Sí Por un momento Estaba a punto de decir El único en el que tengo dudas Es en el Jamie's Mod Pero No Porque Ahí también tengo Un ataque super poderoso De hostia O sea En todos los modos De juego Son muy OP Y los enemigos Sienen con la misma cantidad De vida No Este está muy mal Proporcionado Pero igual Me encanta Porque es gracioso Entonces Parece que Dependente No es un Space Hooligan Así que En este momento Te dejaría con una pretencia Pero la próxima vez Coopera de inmediato Y podríamos salvarnos A todos De una gran pelea ¿Podrías hacer eso? Gracias oficial No pasaré otra vez Gruñidos Ok A menos Fue razonable Esta vez Y me gusta Como este modo Es completamente Surrealista Y Shantae En lugar Es una semigenia Es una oficial No sé Me encanta Me encanta Me acuerdo En las redes Mestre oficial Shantae Reportando ¿Era está asegurada? Ha notado Repárate para evacuar Ah Oye Se me dio que con C También puedo cambiar Los bloques Ok Entonces Estos han sido Los tres modos O tres me quería Agachar y levantarme Cada rato Es una pena Que no puedo terminar Ejemplo Agachar y levantarme Cada rato Así que Como digo El resto de los modos Los voy a jugar Por mi propia cuenta En esta vez O sea No los voy a grabar Porque si no Sería demasiado largo Todo Y también Porque realmente Por más que sean Modos de juego Distintos Entiendo que también No tiene mucha gracia El recorrer Una y otra vez Las mismas zonas En el juego O sea Quizás en el En el officer mod Si sería distinto Porque ahí cambian El layout Pero con los demás Es solo recorrer Las mismas zonas Pero con otras habilidades Así que No sé No tendría mucha gracia Para gameplay O sea Para jugarlo Si es bastante disfrutable Pero para gameplay No tendría mucha gracia Porque sería ya Como la cuarta vez No Si estoy de cuarta Es la quinta vez Y cuento el video De hardcore mod Que grabaría Por la misma zona Así que No sé Es el otro video De jugar Pero a mi cuenta Esta vez Finalmente He terminado Having a Hero Que creo que ha sido El juego de Shantae Que más tiempo Me ha durado De momento Por los DLCs Y todo eso Aunque Respecto a jugabilidad En el modo Historia normal Creo que puedo decir Que el que más Me ha durado Shantae En The Paracore Solo que En la parte 9 Que grabé Con más de 2 horas Eso lo puedo dividir En parte 9 10 y 11 Pero lo grabé Todo en una Mientras que En todos los demás Ok Admito que Hice un Que tuve un gran error Con Shantae Risky Revenge Al grabar 2 partes De una longitud De mucho más De lo normal Porque ahí hubiese Podido terminar Fácilmente En 8 partes Porque el juego es corto El primero El primero en 9 El tercero puede terminar En 11 Y ese también En 9 No sé cuántas partes Me va a tomar Seven Seiren Pero ese va a ser El último juego de Shantae Que vaya a grabar En el canal Hasta que salga el sexto Y no me dejo mentir Estoy emocionado y nervioso Por ahí al mismo tiempo Y de momento Creo que es bastante obvio Que disfruto bastante De jugar Shantae Así que Sé que lo que viene También va a ser bastante Increíble ¿Esto lo voy a saltar A la plataforma Una vez por todas? Ok, no pensé Que me cambiaran Hasta la música Y acabar Ni ves, LOL Ok, entonces Hasta aquí Nada más lo voy a dejar Y en este video Voy a jugar por mi cuenta Oh, esta música mola Ok, me encanta Como en el Officer Mode Por ser crossover Es que sigue Tomando el trabajo Y hacer música Nada, me encanta Bueno, eso fue Half Indie Heroes Ultimate Edition No sé si le hago Una reseña No sé si le Apera no hablar No sé si le hago Una reseña a este juego Igual que como hice Con Parrot Court Que creo que posiblemente Algún día Si es que se me quita La plajera de hacerlo Pero de momento Esto va a ser Todo el Half Indie Heroes Que pueda traer Así que Creo que ya sabemos Todos lo que se viene Si este domingo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!